Hola a todos espero que estén muy bien y pues si pueden notarlo no estoy en mi casa ahorita estoy en la escuela así que pensé que ustedes les gustaría ver cómo es mi escuela entonces les voy a dar un tour bueno acá me cacharon grabando es que me da muchísima pena pero bueno les estaba diciendo que pues les voy a estar mostrando aquí lo que es mi escuela y pues sí quédense a ver este vídeo para empezar necesitamos de esto para abrir y ya se abre la puerta y lo que tenemos después es el recibidor y acá está el salón de clases miren por acá hay baños acá es donde hacemos nuestras presentaciones son este pues son salones de clases como quien dice pero son cuando nos dividimos en grupo y acá hay más salones de clases pues todos son iguales acá también hay otro acá creo que es una oficina y acá está la biblioteca miren es pequeñita muy pequeñita pero miren déjenme les enseño la vista que tenemos por aquí del short de la calle todo así entonces ahorita viní aquí a la biblioteca porque tengo que imprimir mi presentación porque hoy me toca y bueno ya de aquí de los salones hay más escaleras y por acá se va a las oficinas bueno hay más baños hay una cocinita esa es para los de las oficinas y acá y por acá está el salón de clases ahorita estamos en el break así que tantos relax por acá está la cocina por acá está donde tomamos café y eso lo usamos para para registrarnos cuando llegamos y también cuando salimos y pues sí aquí está william pues sí miren está grande el salón la verdad y pues ya saben por acá por acá está la vista hermosa oigan qué bonito está el día y bien asoleado qué padre miren así se ve ya con menos gente el área de pues sí para tomar café y todo eso y acá hay unos silloncitos y todo y acá está la cocina miren y miren aquí les enseño los baños que no son nada fuera de lo común nada más así aquí hay un baño acá hay otro baño bueno un taza aquí está lo que es el lavabo por cierto que es otro día por eso ando vestida diferente miren esta es la cosa que usamos para entrar cada estudiante se les da pues esta cosa y tú lo pones para que se abra la puerta y ya se abre tenemos que dar un depósito para que nos den esto y ya después al final del año se nos regresa el depósito y nosotros regresamos esto esto le dicen key fobs les enseño mis notas mi letra todas mis notas en inglés de la clase que tuvimos en la mañana y pues sí y aparte tengo mi libreta para para escribir cosas extras de repente mi letra se pone medio fea pero pero sí me gusta mucho me ayuda mucho tomar notas porque así como que recuerdo mejor lo que escribí pero miren todo en inglés porque pues sí es en inglés y ya aunque a veces miren me equivoco pero todo es en inglés nuestra comida de hoy es un sándwich de jamón con aceitunas con queso feta un poco de ensaladita estas son papitas que son se parecen a los churritos de méxico pero bueno si saben más o menos y ellos pero éstas vienen de diferentes sabores éstas de sal con vinagre las mías son nada más con sal y hay otras de queso con con cebolla y un poco de agüita miren chicos las luces navideñas qué hermoso ay miren los árboles qué bonito ya todo listo para la navidad miren todas las decoraciones miren chicos ya vamos de regreso y en el camino me dieron esta muestra aquí tenía un poco de chocolate caliente con sabor a naranja estaba bien bien rico la verdad así que les presumo mi chocolate de costa y pues ya vamos de regreso a la casa y bueno pues ya es otro día ahorita estamos con mis suegros así que por eso es que ven las cosas diferentes y bueno solamente quería como explicarles qué es lo que estamos estudiando porque yo sé que sé que tienen curiosidad acerca de eso y también el por qué estamos estudiando bueno primero que nada porque estamos estudiando porque nosotros estamos estudiando porque a nosotros nos ofrecieron un trabajo en la iglesia yo lo que lo que lo que antes hacía en la iglesia era solamente ser hacer la limpieza y David lo que hacía era encargarse de los grupos de los niños es como tipo catequismo o algo así les enseñan a los clases a los niños sobre la biblia y si ese tipo de trabajo aquí se paga está muy bien la verdad nos ofrecieron un trabajo nosotros de tiempo completo igual este ustedes a lo mejor pensarán bueno pues como 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 puede ser de tiempo completo si nada más lo hacen un día bueno de hecho no no más es un día es dos días a la semana y son en tres tres grupos diferentes de tres diferentes edades y no solamente estamos dando clases de la biblia sino también estamos sino también hacemos lo que es la música tocamos canciones preparamos presentaciones de powerpoint también servimos en lo que es bueno también ayudamos en los grupos de los ancianos en el grupo de las damas en el grupo de los hombres hacemos muchísimas muchísimas cosas y aparte todavía estamos haciendo la limpieza bueno aparte del trabajo que yo hacía lo estamos cubriendo entre todos los aprendices entonces pues sí nos ofrecieron este trabajo este trabajo como aprendices y bueno parte del del como quien dice del contrato o de lo que conlleva ser un aprendiz era eso estudiar en un instituto de en un colegio de teología escuela bíblica no sé cómo le quieran llamar entonces este en el colegio en el que estamos está cerca de london bridge entonces pues ahí vamos una vez a la semana es todo el día de estar este estudiando desde la mañana a las desde las nueve de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde tenemos muchas clases tenemos algunas de las clases es estudiar más a detalle ciertos libros de la biblia porque bueno para los que no saben la biblia tiene 66 la biblia la biblia está compuesta por 66 libros que bueno unos son de de leyes otros de pues otros son de poesías otros son de historia otros son este de profecías entonces es la biblia como es un libro pero pero tiene diferentes géneros entonces a veces nos enfocamos en un libro en específico para entenderlo mejor eso nos ayuda más como entender cada libro y también entenderlo en el contexto general de toda la biblia después tenemos clases de tipo ética en el que nos este nos dan como principios básicos de que pues como como tratar situaciones pues que se pueden presentar en que se pueden presentar en alguna iglesia como por ejemplo no sé algún divorcio o alguna separación o que no sé alguien quiera este suicidarse incluso o sea eso también es un tema que pues sí que se tiene que tratar pues ya saben temas éticos que a lo mejor la gente pues vamos a encontrar dentro de la iglesia y que la gente a lo mejor nos va a pedir pues consejos entonces tenemos que estar preparados para pues contestarle no conforme a nosotros pensamos sino conforme a lo que dice la biblia bueno más que nada el curso que llevamos es sobre cómo aprender a leer la biblia y ya sé que bueno suena así como que pues cómo que cómo aprender a leer la biblia o sea que no se lee como cualquier otro libro y pues si se lee como cualquier otro libro porque obviamente se va a leer de principio a fin cada libro que hay en la biblia porque lo escribieron personas diferentes entonces cada cada persona que escribió cada libro de la biblia lo escribió con un propósito en específico entonces nosotros estamos este como que entrenando nuestro entendimiento para para ver cómo cada autor de la biblia bueno cada autor de los libros de la biblia qué intención ellos tenían por ejemplo déjenles de un ejemplo hay cuatro evangelios los evangelios por los que no saben son este hablan de jesús son del en los tres años está mateo marcos lucas y juan y todos los evangelios son diferentes o sea tienen muchísimas similitudes pero cada evangelio cuenta la vida de jesús con diferentes enfoques si me entienden o sea son diferentes autores entonces no cambia realmente las enseñanzas de jesús no pero algunos enfatizan unas cosas o algunos están dirigidos a cierto tipo de personas el poder aprender más qué era lo que tenía en mente por ejemplo mateo qué era lo que tenía en mente marcos lucas y juan cuando estaban contando la misma historia que cuentan pero qué propósito ellos tenían porque unos este son muy generales por ejemplo marcos es muy muy general él así como que casi no pone muchos detalles a lucas él es muy muy detallado entonces cada uno tuvo como un propósito marcos igual era más como que mostrar quién era jesús y cuál era el propósito por el cual vino pero así de manera bien general lucas era más como que basado en en testimonios de gente y realmente probar que jesús fue una historia fue una fue un personaje histórico y que hubo este testigos que lo vieron que que lo vieron hacer tales cosas y todo eso marco mateo el evangelio de mateos es más como para las personas que vienen de la religión judía porque mateo lo que hace mucho es que referencia el antiguo testamento que es este lo que usan los los judíos entonces si se fijan este o sea es muy muy complicado pero me encanta la verdad la biblia es un libro muy muy complejo pero es hermoso entre más aprendes más te sorprendes y en serio uno nunca va a terminar de aprender de la biblia la verdad entonces bueno el propósito de nosotros de estar estudiando es como nosotros enseñamos la biblia en la iglesia es este poder entender mejor y poder enseñarla como realmente este se deben enseñar porque tristemente hay muchas personas que se dicen ser maestros de la biblia y que según ellos están enseñando a la gente lo que dice la biblia y realmente nada que ver por ejemplo hay personas que predican que si tú le das a dios cierto cierta cantidad de dinero él te va a regresar 100 veces más te vas a ser rico si tú tienes la fe suficiente tú puedes pedirle lo que tú quieras entonces si yo realmente lo creo yo puedo tener un convertible o puedo tener una mansión o sea en serio ese tipo de predicadores están predicando eso y eso no es eso es oh o sea me da coraje la verdad porque es tan alejado de lo que dice la biblia la biblia nunca dijo nunca promete prosperidad nunca promete éxito o sea siempre que la biblia habla de prosperidad es más enfocado a lo que es la siguiente vida o sea a lo que es la vida eterna de que en este mundo no precisamente vamos a tener éxito y vamos a ser ricos y chalala no pero porque por lo que hizo jesús que nos perdonó de nuestros pecados si lo aceptamos entonces eso quiere decir que cuando nosotros muramos entonces ahí es donde va a haber prosperidad y va a haber victoria y ya saben entonces si la siempre que la biblia habla de prosperidad no es en este mundo no es en esta vida sino en la siguiente el mensaje de la biblia es basado bueno en jesús y si ustedes se fijan en jesús jesús no andaba con lujos él vivió una vida muy muy simple y él su propósito era mostrarle a la gente lo que él vino a hacer que él vino a morir para pagar por nuestros pecados entonces el mensaje de la biblia no es no es eso no es de prosperidad no es de qué éxito y victoria no 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 el mensaje de la biblia es un mensaje de perdón de esperanza porque los que reciben el perdón de jesús son los que van a vivir para siempre al lado de dios los que van a ir al cielo entonces es un mensaje de esperanza también porque porque jesús promete que algún día cuando este mundo se acabe ya no habrá más sufrimiento ya no habrá más tristezas más dolor más problemas sino que vamos a estar bien vamos a estar con él pero solamente para los que aceptan el sacrificio que hizo jesús entonces pues si en esta vida realmente jesús nunca prometió incluso dijo en esta vida van a tener sufrimiento pero no se preocupen que yo he vencido al mundo y eso pues básicamente quiere decir aquí ustedes van a sufrir porque obviamente ustedes van a ir en contra de lo que dice la gente jesús llama a sus seguidores a servir como haga que seamos pues realmente sirvientes que nosotros demos nuestra vida por las personas así como él dio su vida por por todos este nosotros como sus seguidores nosotros debemos de sacrificar nuestra vida por por otros y eso significa sufrir realmente o sea la vida de un seguidor de cristo es una vida de pues sí de que tú te niegas a ti mismo tienes que tener esa actitud de humildad y y pues sí bueno pues ya me perdí pues no sé qué más les puedo platicar sobre nuestro curso espero que ya se quede un poco más claro todo esto porque estamos estudiando y pues bueno si tienen alguna pregunta pues déjenme en los comentarios igual algún igual puedo hacer algún vídeo de preguntas y respuestas sobre mi vida aunque no sea relacionado de lo de mi trabajo ustedes pueden preguntarme lo que quieran claro que que sean cosas decentes no cosas traviesas pero bueno yo creo ya me voy ya me voy y este pues espero que les haya gustado este vídeo y se cuidan muchísimo muchísimo que dios los bendiga y piensen en lo que les estoy contando lo del mensaje de la biblia es que la biblia es hermosa la verdad y si tienen curiosidad pues léanla o sea realmente léanla y antes de leerlo ustedes solamente díganle a dios ayúdame a entender y dios les va a ayudar realmente les va a ayudar dios les va a dar lo que necesitan para poder entenderla lo que les recomiendo es que si ustedes empiezan en algún libro de la biblia lo lean de principio a fin esa es la mejor manera de leer la biblia porque hay muchos que se van así que un verso aquí un verso allá y así se van como que saltando de libro a libro y realmente no o sea si ustedes un libro normal no lo van a leer así porque entonces van a leer así la biblia o sea no como les digo son 66 libros ustedes empiezan en un libro acá ven lo y luego el siguiente libro y así así entonces pues sí bueno pues ya ya estuvo de mi clase de leer la biblia bueno pues se me cuida mucho y que dios los bendiga y nos vemos a la próxima nos vemos en el blog más muy bien nos vemos mañana entonces bueno pues bye dios los bendiga saludos muy especiales para ariel garcía saludos muy especiales para... saludosć ¡Suscríbete!